Hola amigos gatólicos, bienvenidos a este su primer tutorial de cómo hacer una casa para gatos con cajas de cartón. Quería agradecerles a ustedes porque la primera vez que subí las fotos del castillo que estaba haciéndoles para mis chiquitos, obtuve más de 400 likes, entonces quería darles las gracias sin ustedes, pues este tutorial no sería posible. También gracias a las personas que hicieron la petición de que hiciera el tutorial. Entonces pues chicos y chicas gatólicos, aquí está su primer tutorial de cómo hacer una casa para gatos con cajas de cartón. Les quiero mostrar el resultado de la primera parte del trabajo de las fotografías, cómo quedó. Y el trabajo que voy a hacer el día de hoy va a ser una extensión de esta zona de nuestro castillo para nuestros bebés. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una caja de cartón, como unicorriente, una caja de cartón. Y vamos a tomarle pues unas precauciones con ellas, que es la siguiente. Todas esas tapitas que nos quedan flojas debemos asegurarlas con silicona para que nos quede mucho más fuerte nuestro castillo para los bebés. Lo segundo que vamos a hacer es a marcar con un lápiz o con un marcador las zonas donde vamos a hacer los cortes, las diferentes figuras para tomar nuestro castillo. Entonces, en mi caso, yo voy a hacer la continuación del castillo que ya está. Entonces, aquí están los diseños que se hicieron para él. Este círculo lo tomé para que quepa en el otro lado del castillo. Esta es la que va a unirnos los dos castillos. Listo. Esta va a ser la primera caja. Lo mismo vamos a realizar con la siguiente caja. Hacer los cortes. Listo. Listo. Por donde quiero que mis animalitos empiecen a jugar. Dependiendo del diseño, pues va a salir cada cortecito. A mí me salieron estos. Ya se van a dar cuenta por qué razón. ¿De acuerdo? Este es el material primario que nosotros necesitamos. Pues para que nuestro castillo, o nuestra casa para gato, sea una realidad. ¿Listo? También vamos a necesitar unas tiritas de cartón que tengan la misma medida. Tiritas de cartón que tengan la misma medida. Y vamos a tomar esta forma. No las corten. Estas de aquí no las corten porque esto les va a ayudar a que tenga mayor soporte y nos dure un poco más. Entonces. Entonces. Estas de aquí no las corten. También necesito pedacitos de cartón en triángulos para hacer el alto relieve para que nos simulen piedra. Una madeja de una cuerdita delgada de color azul. Bueno, en este caso es azul para que combine. Un desatornillador de estrella. Un marcador. Unas tijeras. Un cúter. Por favor. Supervisión de adultos si son pequeños. ¿Vale? Una cuerda. Una cuerda. La pistola bien caliente de silicona. Telas de diferentes colores. Obviamente pues silicona. Aquí tengo un kilo de silicona. Le voy a colocar diferentes estilos de juguetitos. Ahora se los vamos a incorporar. Como quiero hacer un jardín. He conseguido algún tipo. Este tipo de vegetación. Que es sintética. A ellos les gusta mucho este tipo de texturas. Entonces vamos a darle gusto a nuestros bebés. Y por último estos dos cojincitos. Que pues les hice con la espuma que ya les enseñé. Y con las telas. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!